¡Gloria a Dios! 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 Vamos a la lección de hoy, primera lección de la mañana. Ubique allí su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Leeremos hoy, el estudio será desde el versículo 1 hasta el 25. Maher Vans nos da lectura a la Palabra de Dios. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. Más allá de Sirene y Romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los doce, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Oremos a Dios. Padre, gracias por el hermoso privilegio que nos das de leer tu palabra. Ahora pedimos, oh Dios, que tú uses los labios de mi padre, el pastor Puerta, los labios del pastor Juan, los pastores del Sanedrín. Dios, para traernos un consejo apropiado de tu palabra, que edifique nuestras vidas. Queremos oír, oh Dios, voz de Dios y no de hombre. Quita al hombre y ponte tú. Oh Dios, trae un mensaje que toque el corazón de los oyentes, los televidentes, en el nombre de Jesús. Y al cielito que está aquí, que también todos salgamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Díganos conmigo, ¿cuándo llegó el día de Pentecostés? ¿Cuándo llegó el día de Pentecostés? Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Quizás sea el capítulo más famoso de toda la Biblia. Sí, Señor, más famoso que el nacimiento del Mesías. Es que el día de Pentecostés, el Espíritu Santo bajó del cielo, bajó del cielo, bajó del cielo. Cuando Jesús nació, un niñito chiquitico, así que cabía dentro de una caja de zapatos. Sin embargo, los ángeles del cielo cantaron la canción de la paz. Pero Jesús estaba chiquitico, así que cabía en una caja de zapatos. Cuando Jesús resucitó, hermanos, ¿quiénes estaban presentes allí? Los guardias que cayeron de espalda. Pero la venida del Espíritu Santo, oiga, eso es algo muy grande. El Señor les dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Oiga, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, no vendría sobre vosotros el Consolador. Pero si yo me voy, yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador. No os dejaré huérfanos. Eso es una promesa. Yo no sé, pero yo veo eso como una promesa demasiado grande, demasiado grande, demasiado grande. Por eso, cuando ellos despidieron al Señor, que lo vieron ascender, ellos se pusieron muy tristes. Se habían olvidado la palabra que Jesús les dijo. Él les acababa de decir, a ustedes les conviene que me vaya, yo les enviaré el Espíritu Santo. Ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ellos debían más bien haberse alegrado cuando se iba. Se fue, ya viene el poder, ya viene el poder, ya se habían olvidado de la palabra. Y ahí es donde está el gran problema de nosotros, los hijos de Dios, que con frecuencia nos olvidamos de lo que nos ha dicho el Señor. Y como nos olvidamos de lo que nos ha dicho el Señor, empezamos a comernos las uñas, arrancarnos los cabellos, a sudar frío, porque nos está amenazando el temporal. Viene mal tiempo, va a llover y empezamos a temblar porque va a llover. Hermanos, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Más grande que la sequía, más grande que la lluvia, más grande que la inundación, es el Espíritu Santo que está con nosotros. Es el que estaba con Papá Dios cuando Él estaba haciendo la creación. La Biblia dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. O sea que el Espíritu Santo, mis amados hermanos, es el que pone las cosas en su lugar, pone todo en su sitio adecuadamente. Nunca le va a dar a un hijo de Dios, a una hija de Dios, un mamarracho que le amargue la vida, un borracho, un drogadicto que le caiga a golpe. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted no va a tener problema, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Por eso hay que aliarse con el Espíritu Santo, hay que hacerse amigo del Espíritu Santo. Dios, debemos vivir conversando con Él, porque está dentro de nosotros. Y lo más triste, amados hermanos y hermanas, cielitos, cielotes, es que tú vivas en un cuarto con un cónyuge y que no hable contigo. Que tú viajes horas y horas con un cónyuge y se tranca así, como el que requerre, se tranca que no quiere hablar con nadie. Eso es muy desagradable. ¿Verdad hermano Emilio? Que es desagradable andar con una persona que no quiere hablar contigo. No, eso es desagradable de verdad hermano, porque si está al lado ahí, vamos viajando y no se habla, o estamos en casa dos nada más y no hablamos, eso es muy desagradable de verdad. Sí señor, pero qué bonito cuando tenemos comunión, qué bonito, amados hermanos, cuando vemos los pajaritos dándose agua en el piquito y conversándose en el oído, qué bonito cuando vemos los jóvenes enamorados, qué bonito cuando vemos una pareja de luna de miel. Oye, uno se acuerda a tiempos aquello, Dios mío, cuando yo veo la gente ahí, allá en Caná de Galilea, y el pastor dice, ahora pueden besarse, y cada esposo le brinca encima a la esposa, y la esposa se deja. Ay Dios mío, a mí se me estremece el cuerpo, y yo digo, a tiempos aquello, Dios mío. Hermano, aquí está el secreto para que el Espíritu de Dios fluya y se mueva entre nosotros libre como el viento que acaricia las flores y el campo. Mira como dice el versículo 1, diga conmigo, ¿cuándo llegó el día de Pentecostés? Cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50, oiga bien, 50. Son 50 días después de la resurrección. Y coincide, mis amados hermanos, con el día de Pentecostés, cuando Moisés recibió la Biblia en el monte Sinaí. Oiga, cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Escritura que estaban, ¿cómo estaban, cómo estaban los apóstoles del Señor en el versículo 2? Estaban todos unánimes, juntos. Dígalo conmigo, estaban todos, estaban todos, unánimes, unánimes, juntos. Eso significa que tenían el mismo ánimo, estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, estaban todos unánimes, juntos. Una cosa debes observar, y es que de aquellos 500 que despidieron al Señor, el día de Pentecostés, 10 días después de su ascensión, 40 días estuvo apareciéndosele, y 10 días después de su ascensión, día 50, estaban todos unánimes, juntos. Pero ya no eran 500, 380 incontantes. Se habían ido, se marcharon, dieron la espalda, no aguantaron la mecha. El Señor dijo, asentate en Jerusalén, hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. No se vayan a predicar fuera de Jerusalén, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. 380 incontantes se fueron, pero quedaron 120 valientes, como nosotros aquí en el cielito, como los hermanos que nos acompañan en el cielote, 120 valientes. Ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, Andrés, Natanael, Felipe, María, los hermanos de Jesús, ahora sí son creyentes. Ahí estaban aquellas mujeres piadosas que habían seguido al Señor desde Galilea, y le servían con sus bienes. Los valientes estaban aquí. Eso marca la diferencia. Entre el que persevera y el que anda, mis amados hermanos, rodando como la basura, como las hojas secas. Estos 120 estaban unánimes, y estaban juntos. Por nada del mundo se querían separar, no querían perder la bendición. Y dice que de repente, versículo 2, ¿qué pasó de repente? ¿qué pasó de repente? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Oiga, oiga, vino del cielo de repente como un viento recio. que soplaba, que soplaba, el cual llenó, ¿qué fue lo que llenó el viento recio? Toda la casa donde estaban sentados. Eso llenó toda la casa donde estaban sentados. Era como un remolino que estaba dando vuelta dentro del aposento alto. y ellos tienen las puertas cerradas, tienen las ventanas cerradas. ¿Y de dónde salió ese viento recio? Bajó del cielo. ¡Aleluya! ¡Es el Espíritu de Dios que vino sobre los creyentes! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios El Espíritu Santo no pide permiso No toca la puerta ¿Epa? ¿Será que me pueden abrir? ¿Quién es? Soy yo, usted sabe La tercera persona es la trinidad divina Yo quiero entrar No, no, no Ese entra, amados hermanos, como un huracán Ese entra como un ciclón Traspasa las paredes Se mete en el alma Revoluciona nuestra vida Es como un viento recibe Que sopla y sopla y sopla ¿Quién puede detener un ciclón? Un huracán El reciclo tres, diga conmigo Y se les aparecieron lenguas repartidas Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Como de fuego Imagínese usted, amados hermanos Cada uno de los hermanos con un chorro de candela aquí arriba Se le veía el resplandor de la presencia del Espíritu Santo Un pedacito de aquella nube que los alumbraba de noche Un pedacito de aquella lengua de fuego que bajó en el monte Carmelo cuando el día invocó al Dios de Israel Aleluya Manda fuego Y fue Un pedazo de ese fuego divino Se asentó sobre la cabeza de ellos Parecían unos fogones Cada uno con un poco de candela en la cabeza Se veía el resplandor de la presencia del Señor Aleluya Y unos a otros Oían Que estaban hablando En otras lenguas Me están oyendo hermano Me están oyendo Ellos no fueron a una escuela de idioma Hoy día Hay algunos vagabundos Amados hermanos Vendiendo conferencias Y enseñando a hablar en lengua Los voy a enseñar Un curso de hablar en lengua Usted tuerza la boca Diga Cha, 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 cha Ya está comenzando Mañana reciben la clase número dos Por la primera lección Me pagan Tanto Por la segunda lección Y la tercera lección Ahí es la graduación Le voy a dar un cartoncito Que el Señor reprenda al diablo Amén La Biblia dice Compra la verdad Y no la venda Compra la verdad Y no la venda Si usted tiene algo que dar Así como lo recibiste de gracia Dalo de gracia No vendas a Jesucristo Como lo hizo Judas No vendas mensajes Que eso no le agrada Al Señor De hambre no te vas a morir Si predicas el Evangelio El Señor te sustentará Para que vivas del Evangelio Sin necesidad de andar Haciendo trampa Ni asaltando a los ingenuos Ni haciendo negocio con pastores Iguales a ti Que les gusta hacer negocio Con las ovejas Ayúdanos Dios Amén Para ser fiel A esta palabra Que el Señor Nos ha entregado Amén Versículo 3 Diga conmigo Se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Se les aparecieron Lenguas repartidas Asentándose Sobre cada uno De ellos Asentándose Sobre cada uno De ellos Y que paso En el versículo 4 Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Dígalo conmigo Y fueron todos Y fueron todos 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 Llenos Llenos Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Amén 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 Y comenzaron a hablar En otras lenguas Hicieron curso de idioma No Señor No Pero estaban hablando Amados hermanos No era una jerigonza No era un tatatatata No Eran lenguas Lenguas Idiomas Aquí estaban hablando Idiomas Por supuesto Hay una diferencia Muy grande Entre los idiomas Y las lenguas Angélicas Hay lenguas humanas Y hay lenguas Angélicas Ellos comenzaron A hablar En otros Idiomas Humanos Haga diferencia Haga diferencia Hay diferencia Cuando el Espíritu de Dios Cae sobre una persona Puede ser que no tenga letra Y de repente Una lengua espiritual Lo toma Esa lengua espiritual No la entiende Ningún Políglota Usted puede traer Gente que hablen En todos los idiomas Del mundo Pero no le va a descifrar Lo que están hablando Porque está hablando Lenguas Angélicas Son lenguas Espirituales Lenguas del cielo Hay diferencia Entre la lengua Celestial Y la lengua La lengua Humana Ellos Aquí Recibieron Géneros De lengua Estaban ellos Hablando Idiomas Mis amados hermanos Y lo vamos a ver Más adelante La gente Que estaban En Jerusalén De todas Las naciones Entendieron Perfectamente Cada uno En su idioma Los que venían De allá De Irán Lo que hoy Es Irán Venían por allá De lejos Mis amados hermanos De Media De Persia Cada uno Le oía Hablar En su propia Lengua Los griegos Oían en griego Los otros Que venían De allá De Babilonia Los oían Hablar La lengua De los Medos La lengua De los Persia Pero bueno Estos son Galileos Estos son pescadores Estos no han ido A nuestra tierra Nosotros No hemos Enseñado Nuestro idioma Y como es que ellos Hablan nuestro idioma Vaya entendiendo En el nombre Del Señor Para que usted Haga diferencia Entre lo uno Y lo otro En el nombre Del Señor Es muy importante Amados hermanos Que cuando enseñamos La palabra No nos vayamos Por otro lado Sino que Cada versículo Explica Al otro versículo La mejor Explicación De la palabra Está en la misma Palabra De Dios Eso es lo que se llama El texto Y el contexto Cuando usted está leyendo Acerca de El amor Usted va a encontrar Más allá Que tipo de amor es Si es el amor De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Un amor Que no tiene Interés Material Es un amor Donde tú das Tu vida Por tu prójimo Donde tú quieres Servir Pero no estás Esperando Recibir Nada Porque todo Te lo suministra El Señor Diga conmigo Fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según 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 Que El Espíritu Les daba Que hablasen Nuestro hermano Carlos Habla el hebreo Perfectamente Dios le enseñó El hebreo El estudió El hebreo Allá en Israel El estuvo En Jaifa Aprendiendo El hebreo Por eso El viene Y el enseña El idioma Es un trabajo Es un maestro El va por las ciudades Y enseña El idioma Que le costó A él Tres años Y medio Mis amados hermanos Para aprenderlo Y después Estuvo viviendo Allá un pocón De años El hermano Va a las ciudades Pronto Irá también A otras naciones Está sacando Un diccionario En hebreo Es algo Que él estudió En la universidad Es un idioma Pero él no puede Aprender En una escuela O en una universidad Hablar en lenguas espirituales Porque eso es sagrado Eso es algo Que da Dios Personas Amados hermanos Sin converso Han sido bautizados Por el Espíritu Santo Y de repente Comienzan a hablar En otras lenguas Vino un jovencito De allá De Cúmala A nuestro programa Y él vino mundano Él trabaja En una empresa Donde tiene Muy buen sueldo Y él vino mundano Y allí Recibió al Señor Y en el aposento Alto Lo bautizó El Espíritu Santo Con géneros De lengua Y el muchacho Empezó a hablar Amados hermanos Pero mire Eso parecía Un canario Parecía un pajarito Que estaba cantando Y ese muchacho Hermano Ese lenguaje Pero fluido Y pasaba De uno a otro Y usted sentía Que era Dios Que estaba hablando Por la Hasta el día de hoy El muchacho Recibió Géneros De lenguas Espirituales Espirituales Ni Olfa Tiene donde De interpretación De lengua Usted está hablando En lengua Y ella sabe Lo que usted Está diciendo Y no inventa Nada Las profecías Que ella Ha dado Cuando alguien Está hablando En lenguas Espirituales Se han cumplido Lo hemos visto Con nuestros ojos Ella tiene 44 años A mi lado Y yo sé Lo que estoy Diciéndome Soy testigo De que Dios La usa A ella En lengua Y en Interpretación De lengua Que Dios Nos bendiga Amén Fueron todos Llenos De que Del Espíritu Santo Según El Espíritu Les daba Que hablase Usted no tiene Que forzar La mente Usted no tiene Que aprenderse Tres palabras Que dijo Gigi Ávila O que dijo El hermano O la hermana Tal Y usted le oyó Hablando en lengua Y usted se aprendió Tres palabras Entonces usted Va a estar repitiendo Esas tres palabras Cada vez que está Predicando Y usted no sabe Lo que está diciendo Oiga Cuando el Espíritu Santo Lo bautiza Y le da A usted Lengua Usted va a hablar En lengua Sin forzar Sin forzar la mente Usted no se va a estar Reventando Ay Se me olvidó La otra palabra No, no, no No se le va a olvidar Nada Porque es el Espíritu Así como un radio Cuando el radio Está hablando No es el cajón Sino el locutor Que está Allá Lejos En una cabina Así habla El Señor Desde el cielo A través De nosotros ¡Glomeru! 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 Que hermosa enseñanza Hablar Acerca del Espíritu Santo Creo que es Lo más emocionante De predicar El Evangelio Jesucristo En varias oportunidades Dijo Yo me voy Pero no los dejaré huérfanos Enviaré al Consolador Y aquí En el capítulo 2 Viene El Espíritu Santo El día de Pentecostés Sobre aquellos 120 que quedaron allí habían más de 120 eran como 500 pero se fueron 380 y solamente 120 esperaron hasta el final fueron fieles a dios y esos fieles fueron los que recibieron el toque del espíritu santo mira cómo dice el versículo 5 porque esto es un hecho registrado esto no es un hecho aislado que nosotros inventamos no sino que está registrado y dice moraban entonces en jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo que pienso yo cuando estoy leyendo este versículo que bueno que para poder entrar para poder llegar y morar en jerusalén esa ciudad celestial la cual dios ha preparado para nosotros tenemos que ser hombres y mujeres piadosos gente que entiende que el evangelio de dios es buenas nuevas de salvación que transforman la vida que si usted antes era una persona que metía cinco y sacaba seis pues ya no lo hace más que si usted antes andaba en chisme en contienda ya no lo hace más ahora usted es transformado por el poder del evangelio por la predicación de jesucristo y ahora usted es un hombre piadoso ahora usted es una mujer piadosa que da testimonio de la fe y que la gente dice oye mira maría maría ante era una pica pleito maría ante andaba de chisme en chisme maría ante jose ese era un peleador es ser un borracho jose ponía a pelear a la gente juancito no es ser una broma extraña pero ahora que se convirtió a jesucristo ahora es un hombre piadoso ahora da testimonio ahora es un hijo de dios ahora sí podemos decir que es un hombre piadoso y esos hombres piadosos son los que van a entrar a la nueva jerusalén eso es lo que pienso cuando veo pero en esta historia que estamos leyendo dice la biblia que moraban en jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo el señor los había esparcido por muchas partes y ellos habían aprendido los idiomas de la tierra donde habían ido y en esta fecha en esta fiesta habían venido vinieron a jerusalén y dice la biblia en el verso 6 y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua hay algo extraordinario cuando el espíritu santo de dios cae sobre una familia cuando el espíritu de dios se mueve con libertad en una iglesia algo grande sucede ya no es esa persona que andaba por allí cabizbajo que le daba hasta pena le daba temor compartir la palabra no cuando el espíritu santo de dios cae sobre una persona es mudado totalmente en un nuevo hombre ahora habla la palabra con denuedo ahora sonríe ahora no tiene temor porque sabe que el poder de dios lo acompaña abre su boca con autoridad y habla la palabra con autoridad porque sabe que el poder del espíritu santo está sobre él y dice la biblia dice este versículo que hecho este estruendo cuando el espíritu santo cayó sobre aquellos 120 que estaban en un aposento que acostumbramos oiga bien acostumbramos a visitar y es uno de los servicios más importantes interesante más llenos de gloria que tenemos en el programa tras las huellas del mesías cuando subimos a esa azotea pasamos por allí vemos ese lugar que todavía está allí en jerusalén el sitio se conmemora allí en ese lugar que allí llegó la presencia el poder del espíritu santo de dios sobre aquellos 120 valiente y nosotros subimos a la azotea papá comienza a ministrar una palabra sencilla pero poderosa y allí se mueve se manifiesta el espíritu santo de dios porque déjame decirte que cuando nosotros hablamos de del señor el señor se hace presente cuando hablamos y honramos la presencia del espíritu santo pues también se hace presente y hay manifestaciones poderosas del espíritu santo de dios y no se puede ocultar aquí hubo un gran estruendo la gente en jerusalén dijeron que broma es esta no es una bomba porque todavía no no tenemos explosivos tan fuerte aquí en jerusalén algo sucedió la gente fue a buscar ver dónde fue cuál es el epicentro que sucedió allí que estaban haciendo esta gente bueno ellos no estaban escondidos estaban perdón estaban allí y algo grande sucedió dice hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y dice el verso 7 y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos es todos estos que hablan que sucede con esa expresión galileos galilea es es una zona que queda al norte de israel está allí el mar de galilea hay ciudades como nazaret tiberias era un pasadizo por allí pasaba la gente que venía del mar mediterráneo e iba hacia el norte hacia las tierras de ur de los caldeos hacia mesopotamia y todo eso y los la gente que vivía en nazaret sobre todo era muy despreciado porque ellos el pueblo era como como ellos se la daban de independiente entonces era gente muy sencilla eran personas que no no eran muy bien vistas del pueblo y mira cuando llega el espíritu santo de dios sobre aquellos galileos sobre aquella gente sencilla algo grande sucedió y la gente se estaban dice la biblia atónitos y maravillados porque cuando el poder del espíritu santo de dios cae sobre ti algo grande sucede en tu vida para testimonio a otros cuando el espíritu santo de dios toma a una persona por muy sencilla que sea por que no fue a una universidad no estudió en una escuela quizás tiene un léxico allí medio medio chaca chaca pero cuando el poder del espíritu santo de dios toma a un evangelista toma una persona que se deja mover por el poder de dios que se deja influenciar por el espíritu santo aunque seas un pescador aunque seas un hombre de del vulgo aunque seas un agricultor lo que sea el espíritu santo de dios te habrá te hará hablar en un idioma que la gente va a entender con el poder del espíritu santo hablarás la palabra de dios y algo grande sucede la esa zona de galilea era habitada por pescadores si recuerda jesucristo llamó a pedro estaba a orilla del mar de galilea y era pescador así también el señor se movió y su ministerio se se llevó a cabo por mucho tiempo en la zona de galilea era una zona de pescador era como gente de segunda clase o quizás hasta tercera clase de papá por allí lo que le gusta clasificar a la gente y poner la etiqueta a las personas en la frente déjame decirte que el espíritu santo de dios te quita esa etiqueta y la gente se maravilla aunque era gente de segunda tercera cuarta clase no me importa el espíritu santo de dios los tocó y allí hay algo un milagro extraordinario los tocó el espíritu santo y entonces ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a hablar en el idioma de toda aquella gente y ellos se entendían y entonces la gente maravillado pero qué pasó con estas personas son galileos y están hablando perfectamente allí más adelante dice toda la las nacionalidades que estaban representadas algunas de ellas en esa gente y estos galileos hablando en su propio idioma pero déjame decirte que no estaban hablando por su propia cuenta era el espíritu santo de dios dirigiendo sus palabras predicando el mensaje porque jesucristo nos dio la comisión de predicar el evangelio a toda criatura cuando el poder del espíritu santo de dios cae sobre ti esa segunda tercera clase de esa etiqueta se va se borra y ahora tú hablas la palabra de dios con denuedo y la gente entiende el idioma la gente entiende lo que estás diciendo las personas humildes y sencillas que se dejan tocar por el poder del espíritu santo de dios se convierten ahora en predicadores en hombres y mujeres que dios usa para transformar el camino para transformar la vida de la familia para tocar el corazón de mucha gente que tiene sus corazones duros y aunque gente te desprecie si tú te dejas tocar por el poder del espíritu santo de dios tu vida será cambiada y tú serás instrumento de dios para cambiar y transformar la vida de otros dice la biblia que la gente estaban atónitos y maravillados que sucede con el ser humano que sucede contigo todos los días cuando tú te levantas déjame decirte no pierdas tu capacidad de asombro siempre ten presente que dios hace cosas grandes y que las hace a través de ti a maravilla te quédate asombrado siempre ten siempre un guau a la mano o dios que grande eres porque eso es importante darle gloria a quien gloria merece y dice la biblia que la gente hablaba estos galileos hablaban en otras lenguas y ellos se preguntaban cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido porque cuando el señor te toca tú entonces ahora comienzas a hablar en un idioma que la gente entiende que el mundano entiende que el borracho entiende que la prostituta entiende también que el rico que el gobernante entiende ahora tú hablas la palabra de dios la habla con tan al con tal autoridad la habla con tal de nuevo que esa gente se va a quedar maravillado así que déjate tocar por el poder del espíritu santo sé tú un instrumento de dios jesucristo anda buscando hoy hombres y mujeres piadosos para llenarnos del poder del espíritu santo y que salgan a hablar compasión que tengan compasión de la gente que sepan la necesidad que hay en la familia en el barrio y que puedan suplirla a través del mensaje de jesucristo que dios te bendiga bueno es hermanos saber todo esto que está aconteciendo en este capítulo 2 del libro de los hechos quienes hablaban las maravillas de dios aquellos galileos aquellos discípulos y eran pescadores hombres aún aún ellos algunos de ellos sin letra o sea sin estudio y sin nada maravillados estaban todos estos cretense como ya decía nuestro hermano juan toda esta multitud que estaba escuchando todo esto y como hablaban las maravillas de dios por sus labios según el espíritu le daba dice el versículo 12 y estaban todos atónitos y perplejos atónitos y perplejos porque porque diciendo unos a otros que quiere decir esto claro ellos entendían porque si este no estudió si este de allí de galilea este no es pebro este no es el otro este no es juan este no es felipe y eso no saben nada de eso lo conocían hermano y estaban maravillados porque el espíritu del señor cayó sobre ellos y les oía hablar esas lenguas o sea su propio idioma como decía el pastor hace un momento atónitos y perplejos diciendo unos a otros que quiere decir esto que será lo que quiere decir todo esto todas estas cosas estaban maravillados como le están mucho a través de estos matutinos que quiere decir esto salió estos matutinos hace casi cuatro años o más por una camarita quizás algunos se dijeron pero bueno será que va a prosperar esto algunos a lo mejor a lo mejor se rieron pero se ven tan extraños ahí aquí aquí dice que más otros burlando se decían están llenos de mostos ahora si es verdad que están borrachos esta gente ahora si es verdad se salieron de todo esto perplejo y maravillado hermano que me escucha en esta hora amigo que me escucha todo lo que el señor hizo esto aquí es para glorificar su nombre para que el espíritu de dios tome a cualquiera no importa la edad no importa si es letrado o no es letrado cuando el espíritu de dios cae sobre la persona entonces la gente se maravilla y dice la gente pero no es el borracho no es aquel el alcohólico no era aquel el delincuente que cargaba un revolver aquí no era aquella persona el que el que azotaba el barrio y ahora está predicando y ahora se la gente queda perpleja porque dios hace milagro dios hace maravilla para la gloria de su nombre y la gente dice pero no es esta mujer la mujer del barrio ahí la mujer que era mala uno era esta mujer la peleadora así decían estaban perplejo por eso porque les oía hablar las maravillas de dios que quiere decir esto lo que quiere decir esto es que la gloria de dios descendió ellos no estaban borrachos ni estaban ebrios ni habían tomado estaban por supuesto borrachos del espíritu santo eso citaba borrachos del espíritu de dios y eso es lo que hace el señor alabado sea dios cuando usted ve en una campaña la gente dando vuelta cae al suelo empiezan a hablar otras lenguas alabado sea dios la gente se maravilla de las cosas de dios eso es lo que dios está haciendo a través de estos matutinos dios está obrando y la gente queda perpleja pero que sabiduría que gracia pero si yo no sabía eso pero claro no lo va a saber bendito sea dios a lo mejor no ha leído las escrituras no ha leído la palabra y aquí cualquiera cualquiera persona sencilla puede hablarle la palabra de dios y quedamos perplejo alabado sea dios maravillado de como dios pone palabra en cada uno de estos ministros que dios le bendiga verso 21 y verso 26 todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo es el verso 22 varones israelita oí estas palabras jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis bendito sea el nombre del señor seguimos hablando acá de cerca del espíritu santo está algo conmovedor seguimos hablando de lo que es ser lleno del espíritu santo vemos acá este hombre pedro el apóstol pedro inspirado por el espíritu santo dice con una palabra con y recalcada en el libro de joel capítulo 2 verso 32 que dice que todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo y aquí la recalca donde dice en el verso 21 dice y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo pero por qué vemos acá en este entonces que dice la palabra del señor y el nombre del señor y no la gente y no lo toman como salvador vemos acá que la palabra salvador aparece solamente como 16 veces en la biblia y la palabra señor aparece como 450 veces en la biblia vemos acá el reconocer que el señor que jesús es el señor es darle cabida al espíritu santo en nuestras vidas el reconocer que jesús es el señor es reconocer que el señor es el único digno de recibir gloria de recibir honra y de recibir la alabanza el señor tenerlos como señor en nuestras vidas aceptarlos como nuestro único y suficiente salvador y señor de nuestras vidas es darle cabida al espíritu santo en nuestras vidas y si el espíritu santo está en nuestras vidas quiere decir que no puede haber enfermedad en tu vida si el espíritu santo está en tu vida quiere decir que no puede haber posesiones demoníacas en tu vida hay cosas que hablamos ahora en el altar familiar hablamos ahora de la del holocausto que hay gente que hay gente que no sabe gente que está enferma por causa de la por causa de las de las enfermedades que traen de atrás de las generaciones de que van de generaciones generaciones hablando acerca de esos holocaustos y hoy en día nosotros como estamos llenos de ese poder del espíritu santo tenemos que decirle al mundo entero por qué causa están enfermos ellos por qué causa que si tú reconoces al señor déjame decirte que si reconoces al señor como tu único y suficiente señor y salvador quiere decir que en tu enfermedad se tiene que ir quiere decir que el señor va a morar en tu vida y vas a vivir en paz tranquilo sin temor de mal que Dios te bendiga y que el señor nos guarde bueno me corresponde el versículo 25 y dice porque David dice de él veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido maravillosa palabra de Dios que Pedro está dándole a través de este discurso al pueblo el pueblo que estaba quizás viendo las señales las maravillas que Dios había prometido que Jesucristo había prometido a sus discípulos y que ahora había sido manifiesta no solamente a ellos sino que todos los pueblos estaban viendo las maravillas de Dios todo el pueblo estaban viendo como el espíritu santo de Dios había caído sobre la iglesia había sido derramado sobre los 120 que estaban en ese lugar y empezaron a hablar en nuevas leyes en otras lenguas en otras lenguas y ellos quedaron atónicos atónicos de la maravillas que Dios estaba haciendo pero Pedro puesto en pie empieza a darle la palabra de Dios y le cita este versículo que dice porque dice porque dice David de él veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido David no estaba hablando como dice la escritura de él mismo sino que estaba hablando acerca de Jesucristo el Mesía el Cristo que vendría a la tierra a morir pero que el tercer día se levantaría en victoria que el tercer día se levantaría lleno de poder de gloria con un cuerpo totalmente incorruptible para que para que nosotros a través de él tuviésemos vida y es lo que el apóstol Pedro le está diciendo al pueblo él dijo que se iba y pero que no nos dejaría huérfano que enviaría el consolador y esto lo dicho por el profeta Joel y empieza a hablarle hablarle la palabra del señor y a decirle Jesucristo se fue descendió a la diestra de Dios pero ha regresado a través del espíritu santo en forma del espíritu santo y está con nosotros todos los días está con nosotros y hoy nosotros podemos sentirle también que está con nosotros aquí en el matutino que está contigo allá en tu casa a través del televisor a través de la radio ahí en tu cuarto se ha metido Jesucristo dentro del vehículo donde tú estás está Jesucristo dándote una palabra dándote esa presencia de Dios viva en tu vida para que para que tu vida sea transformada para que tu hogar sea cambiado para que ese esposo sea cambiado para que ese esposo sea cambiado para que ese esposo sea transformada sea transformada por el poder de Dios porque eso lo que es el poder del espíritu de Dios transformar vida a donde quiera que él llega a través en un barrio a través de una campaña a través de cualquier medio que Dios usa él llega para hacer transformaciones en los seres humanos para hacer transformaciones en las vidas que maravilloso esta semana tuvimos una actividad muy bonita y en la misión buena de 10 donde el poder de Dios se movió de una manera especial vimos pies planos hermanos recibir corbatura vimos los niños que venían con los pies torcidos enderezados a través del poder del Espíritu Santo vimos como personas que tenían problemas en los riñones problemas de columna eran sanados vimos como las almas venían a Cristo se entregaron más de 20 y pico de personas y ah